¡Ay! Papá no es. ¿La habéis visto? No sé si la habéis visto. ¡Buenos días, mis reyes! ¿Qué tal? ¡Buenos días, mis reyes! Bueno, buenas tardes. Sí, son las... Son las 2. Son las 2 y 8, o sea... Ah, es verdad que nuestro reloj está adelantado. Que... Que mañana, por Dios, no he parado. Bueno, no he parado, no. He hecho el vídeo. Lo que pasa es que ayer metí el mini-haul y parece una tontería, pero corto, corto, corto mucho y al final me lleva toda la mañana. Aparte de eso, hemos estado liados también con... Con un tema de... ¿Teléfono, internet? Sí. Lo que pasa es que no voy a decir la compañía, pero bueno. Si algún día me voy, lo pondré verde. Así es, claro. Que... Y ahora vamos con prisa encima, porque... Hoy era la comida de empresa, que otro año se me ha olvidado. El año pasado me pasó lo mismo. La comida de empresa de Joaquín. Y... Y vamos tarde. O sea, es que vamos tarde. Porque ir a las dos y mirar la hora que es. O sea, que... Aparcaremos ahí en el puerto, en el parking del puerto y ya está. Y por cierto, yo creo que yo me estoy poniendo mala o algo. Porque tengo el estomago regular y estoy ahí como... No sé. A ver si tengo el virus este que ha tenido Arturo. De fatal no me encuentro, ¿no? Él tampoco se encontraba fatal. Estoy ahí ahí. Mira, está nublado hoy. Está nublado ahí, pero se ve bonita así con las nubes. Paseo marítimo. Paseo marítimo de Fuegirola. O sea, que luego te dejo en casa, ¿no, Joaquín? Joaquín se va al cine esta tarde. Yo iré... Por fin, por fin. Por fin, por fin. Güey, güey. Y yo, eso, iré seguramente a cortarle el pelo a Arturo. Que quiero... Quiero empezar a dejarle el pelo largo a Arturo. Pero claro, lo tiene muy largo de arriba. Yo me imagino es que yo nunca... No sé cómo se empieza a dejar largo un pelo, la verdad. ¿Modo cazuela? ¿Modo cazuela? O sea, tú quieres decir más corto de arriba y más largo de arriba. ¿Modo cazuela? Cazo. Cazito. Pero con rayas... Típico que llaman de esto de que te ponen un cazo y te cortan, por eso. Pero con rayitas y todo le van a cortar. Claro. No sé, no sé, no sé. No le va a quedar nada a ver. Yo creo que voy a mirar por internet fotos y le voy a decir a la peluquera. Así. ¿Se le puede poner así? Porque tiene el rizo bonito, pero... ¿Y si no le queda bien largo? No sé. Aún no tengo deberes ni libros. ¿No tienes deberes? ¿Otra vez no te has dado libros? No. ¿No te has dado libros? Y si yo deberes tampoco. ¿Nada? Eso sí que es raro. Pues nosotros te daremos deberes. Claro, porque como va a tener vacaciones... Ay, que está sonando el pie de Arturo. ¿Ya? ¿No? Vale. ¿Esto qué es? A ver, Arturo. Madrid. ¿Qué pasó en Madrid? ¿Mamá de dónde es? De Madrid. Yo nací en Madrid, ¿verdad? Sí. Y viví muchos años en Madrid. ¿Y lo de abajo qué pone? ¿Esto qué es? ¿Dónde nosotros vivimos ahora? Sí. Con girola. Con girola. Yo me imagino que es eso, que cortarle más de arriba y para que le empiece a crecer más de abajo y ya que le empiece a caer, ¿no? Me imagino. Habrá que preguntarle a una peluquera. ¿Qué? ¿Buscamos una peluquería de niños? A ver si hay algo. Sí. O si no, vamos a la peluquería de siempre. Vamos a ver si hay algo por aquí cerca de niños. Y si no, pues a lo de siempre. Lo que hay ya no, ese no se juega con... Pues al final le he llamado a una peluquería que es solo para niños y nada, y me han dicho que para hoy no había sitio, o sea que ya sería para el lunes, que ya le he cogido cita. Y nada, he pensado que otra cosa que podríamos hacer, como no apetece mucho salir con el frío, Arturo, o sea, Joaquín se va al cine, eso seguro, pero yo he pensado en irme antes, yo sola, a comprar algo así como para hacer un bizcocho o algo así navideño con Arturo y hacerlo ahora en la cocina. ¿Qué os parece? Yo creo que sí. ¿Qué os parece? Yo creo que es un museo de Van Gogh, Jean Miró, yo qué sé, que están dando ahora cosas en el cole de pintores y eso. Y voy a buscar, yo creo que el que hay es el Picasso de Mala. Ah, a ver, ¿de qué es? ¿De? ¡Oreo! ¡Oreo! Bueno, lo vamos a hacer ahora, ¿verdad? Enseñárselo, que nada más me está bien. Así que, así. Me siento abandonada. Estoy haciendo la tarta yo sola. Así que voy a seguir yo. Yo ahí comprando una tarta con todo mi amor, para hacerlo con mi hijo y me abandona. De verdad, tener hijos para ellos. ¿Qué te pasa, Arturo? ¿Por qué has vuelto? Porque yo se la tarta. ¿Qué te pasa, Arturo? Entonces tengo que decir adiós. No se habla con la boca llena, ¿eh? Adiós. Que no te hablan con la boca llena. Que, sí, bueno, en eso tiene razón. Mañana vamos al Museo Picasso y creo que después veremos así las luces de la calle Larios de Malaga, que no la habíamos visto. Y mira, este es el resultado de la tarta. ¿Estas cosas nunca salen como en la imagen de la caja? ¿No le vamos a hacer una carita? Ah, vamos a hacer una carita. Este es el resultado, ¿eh? Con el smile. Pero es que mirar de lado es que es horroroso. Muchas gracias, Lidia, que ponemos los pintos. Que, en serio, que gracias por ver los vídeos. Me estoy quedando sin vacía. Ya, me cortan todo solo. Ya sabéis, muchos likes, por favor, que los likes ayudan mucho, ¿vale? Suscribirse y si os suscribís, darle a la campanita para ver los vídeos, para que os lleguen. Y que hasta mañana. Hasta mañana, mis reyes. ¡Hasta mañana!